Atiéndeme Atiéndeme, quiero decirte algo Que quizás no comprendas Doloroso, tal vez Escúchame Que aunque me duele el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor Fuimos un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debimos separarnos No me pregunto 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 No me pregunto